¿Para acá? Que no, que no Un parquito Una corvina, ¿no? Una corvina, ¿no? Una corvina para eso No sé, un parco Pobre choba, ¿dónde estás? No, choba no es Esto no es una choba Cogerla y llevártela Esta en el fondo Esto es un pescado ¿eh? Esto es un pescado Esto es una corvina ¿Eh? Una corvina buena ¿Viene? No, no, te digo yo Esto es una corvina buena Ok Esto es una corvina Sí ¡Vamos! 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 esto es un bicho tío esto es un animal dios colega y ya lo tengo arriba ya corbinón eso quédatelo eso se come bueno, es cortita la corvina tampoco es está buena hay un barco por ahí ahí detrás